No, estamos en el último lugar de la porcentual Peor es seguir sin ganar Pero la verdad es que, como les dije a los muchachos A mí me da vergüenza, me da vergüenza venir aquí con ustedes muchachos La verdad Porque no hay la respuesta para decirte que pasa Porque al final de cuentas, el equipo Grandes lapsos de partido es mejor que el rival Pero tenemos errores muy infantiles para recibir goles Y así estamos Sí Pues se oye muy cliché o muy repetitivo Pero no hay más que trabajar Porque yo estoy al lado de la gente y me gritan de todo y renuncia Y yo desde que, para que la gente sepa Yo desde que firmé con Jorge La cantidad de tiempo Jorge sabe que en el momento que él tomó una decisión Yo me voy de aquí Ya se los dije la vez pasada No pasa porque no sé quién sacó Que yo tenía que cobrar dinero para irme Si tenía que irme, no es cierto ¿Eh? Pues es una tarugada Porque los que me conocen vayan y preguntan a la gente de América Y a los de Tigres si les cobré algo Cuando me echaron a Monterrey Con contrato A nadie, a nadie Yo con trabajo, el día que me dicen Hasta aquí llegó tu trabajo, hasta ahí cobré Porque en las personas hay dignidad Y yo sí tengo dignidad Si no serví para lo que me trajeron Y me cortaron, pues hasta ahí Y mira que me han corrido con resultados Porque pregunten también a los de selección Si les cobré con el contrato Porque también me echaron Y siguen siendo campeón Pregúnten si cobré Entonces son cosas que Que la gente tiene que entender Uno no está por Claro que estamos por La remuneración que tenemos Y por lo que recibimos de salario Porque de eso viven nuestras familias Pero no pasa por ahí Y pasa más por El sentido común de hacer las cosas Si yo vea que Pues que no está funcionando Pues yo soy primero en decir Ya, hasta aquí Pero Jorge está casado con un proyecto Y afortunadamente Y desafortunadamente para la gente O para los medios que no No entienden Hay gente que Te puedes encontrar en tu camino Que tiene idea de un proyecto Y Jorge es una de las personas Que está todos los días aquí Porque es el único dueño Que yo conozco Que está De los cinco días que trabajamos Por lo menos está tres aquí Con su equipo Viendo Viendo en tres cuadras Me habla todos los días En la noche Cómo está Cómo salió Cómo trabajaron O sea, está pendiente de todo Más allá de que Toño y Canú Que son el presidente Y el director deportivo Están todos los días aquí Estamos pendientes De lo que tratamos de sacar adelante Pero hay un proyecto Y afortunadamente Reitero Me encontré con una persona Que cree en un proyecto Y las cosas no están bien Claro que no están bien Y yo soy el primero Y el inicio del proyecto Se ha ido a la porquería Porque no hemos podido hacer Lo que tenemos que hacer Pero Pues Jorge habla De mantener La idea del proyecto Y la gente dice Hay que hacer una limpia No hay que hacer una limpia Este equipo Necesita fortalecerse Porque yo Si viera que algún equipo Me apedreó el rancho Que tuvimos El equipo rival Estuvo encima de nosotros Todo el partido Ninguno Porque Monterrey Nos vino a empatar En el minuto 94 Porque Santos Nos empató en el 96 Porque Pumas No le ganamos Porque no nos quisieron Marcar el cuarto penal Que eran penales Los cuatro Y dice No, no se pueden marcar Cuatro penales Si son penales Hay que marcarlos Y porque tuvimos También otra oportunidad Y no la metimos Entonces así nos ha ido En el torneo Porque así estamos Fallando En los momentos importantes Porque hoy le damos La vuelta a un partido Difícil Con un equipo Que ha venido Trabajando bien Y que se matan En la cancha Y le damos la vuelta Y vemos al equipo Y de repente Tenemos errores infantiles Para recibir goles Y eso es lo que No tenemos que Que ver Más allá de que Si el árbitro Pita un penal Como hubo Veinte mil faltas Que no pitó Y termina petando Un penal Con una falta Que por ahí Hubo más fuertes Y no las pitó Eso ya es Circunstancia Como dije a los muchachos De que existe un contacto Hay un razón Si hay un razón Y con eso ya se justifican Nosotros no tenemos Que dar esa justificación Y tenemos que ser más Y no estar Y estar concentrados Porque al final de cuentas Estamos regalando Nuestro trabajo Gracias a ti Eri Buenas noches Eric Eric El plurioso El máximo es deportes Eri Con eso Respecto a estas personas O medios de comunicación Que dicen que realmente Simplemente Simplemente No saben El futuro Chorros mostró un buen trabajo Chorros jugó con orden de hecho con gana con espíritu en los 15 minutos Chorros sorprendió estuvo llegadas por el extremo derecho por el extremo izquierdo cualquier cantidad de centros dos goles desgraciadamente el tendón de aquí de Chorros de toda la temporada no son errores son horrores ¿por qué se les consiente tanto? es que no se les consiente es el equipo que tenemos si de repente digo cambio, si he modificado he cambiado a uno, juega uno, juega otro los defensas y no hablo de los defensas todos en el equipo solamente hay dos jugadores en este torneo de los 28 que tengo disponibles para el equipo, contando a los chicos que subí de las fuerzas básicas que no han participado en este torneo porque Galicia que es uno de los muchachos que debutamos el torneo pasado ya jugó pero a este torneo no le ha tocado jugar y el otro es un centro delantero que no tenemos entrenado con nosotros que es de la sub-23 ahora y que normalmente está entrenando con nosotros son los únicos dos que no han visto todos han tenido oportunidad le hemos dado vuelta por todos lados o sea, gracias por tus palabras gracias por lo que estás diciendo porque hoy ¿cómo te llamas? perdón Brenda estaba ahí al lado de mí cuando me encaraba a la gente y luego viene disfrazado del perro ahí con sus cosas me decía que le había mentado a la madre hace 15 días le dije, en ningún momento te falté al respeto me dijiste renuncia, me voy yo o te vas tú y dije, pues adiós fue lo único que le dije no es cierto ahí estaba ella, Brenda al lado y me dice es que quiero ver ganar el equipo pues yo también quiero ver un equipo sólido yo también quiero un equipo que esté arriba pues yo también ningún que no quiera pues si yo vine aquí la primera vez a meter un equipo de superlíder y tratar de hacerlo campeón y desafortunadamente me fui de este equipo y hoy regreso con ese ánimo de poder volver a ver ese equipo arriba y la gente desde el minuto del partido ya los empieza a silbar está en todo su derecho y la vamos a respetar siempre y desafortunadamente esas son las cosas que nos ponen un poquito más nerviosos dentro de la cancha como les dije los muchachos cierren los oídos a la gente en un momento dejen que la gente esté en su papel porque está dolida y tienen la razón tenemos 13, 14 jornadas de este torneo sin ganar y dos más del torneo pasado o sea, claro que están molestas 16 partidos sin ganar no todos perdidos pero sin ganar pues obviamente que están molestos y es con justa razón porque no ven a su equipo pero de eso a que no vean un equipo entregado con idea con trabajo porque me dicen que trabajan en la semana pues vengan yo les abro la puerta yo a nadie les cierro la puerta quieren venir a ver el entrenamiento vengan para que vean que entrenamos yo hago interescuadras con hoy llevo tres semanas haciendo interescuadras con gente viendo el entrenamiento yo no tengo nada que esconder a nadie yo digo mis alineaciones una semana un día antes del partido yo no ando hoy juega este y mañana escondemos la alineación el que trabaja y cree en lo que hace al final de cuentas se van a dar los resultados entonces de que trabajo hay trabajo y todos los muchachos se entregan al trabajo desafortunadamente hay lo que tú estás especificando tenemos errores muy graves muy graves para recibir goles muy inocentes entonces queremos erradicarnos trabajamos para ello se los juro por Dios que trabajamos pero desafortunadamente vienen los momentos que ni siquiera el rival te perdona tú ves la jugada que se avivan y el árbitro pita y la agarra Kevin y la manda a la tribuna solo dices ay y la gente se mete con él bueno pues imagínate eso damos pie a nosotros a que la gente esté molesta porque está bien pues la metiste y que venga el árbitro y diga no pité espérate no pité nos habíamos pero no no con toda la jugada pero métela y de repente pues desafortunadamente esas son las cosas que la gente le molesta y tienen razón pero también no van a decir que no entreno eso son jugadores profesionales de primera división no tengo ningún chiquillo de 15 años ni de 14 que está en un momento de aprendizaje los chavos que están con nosotros todos ya tienen 19 y 20 años y han debutado en primera división porque tienen condiciones entonces el que está aquí es porque quiere ser futbolista y tiene que tener sus responsabilidades como las tengo yo y como las tenemos todos por eso le doy la cara a la gente y voy a la tribuna y les digo si tiene razón es que éramos ver ganar el equipo yo también se los juro que yo también me da vergüenza si me da vergüenza y me da vergüenza venir aquí con ustedes a contestarles lo que no tengo ya argumentos para contestar argumentos trabajo tengo un chingo perdón y deseos de acá las cosas tengo muchas y agradecido a mil con Jorge y con Toño porque están en la idea del proyecto pero también estoy consciente de que si ahorita abajo y Jorge me dice no pues hoy si hasta aquí me voy agradecido con todos con la misma afición que me apoyó y que me mentó la madre y que me la reventó porque están enojados pues que más quieren eso que su equipo y quieren verlo ganar y yo estoy aquí muy contento de estar en este lugar con este equipo de poder hacer las cosas mejor y quiero regalarles muchas cosas primero a Jorge que ha confiado en mí y luego por supuesto a la gran afición pero hoy no ha habido la posibilidad desafortunadamente y si me tengo que ir me iré con la cabeza bien en alto de trabajar y de entregarme siempre al 100% y con mucha vergüenza de no haberle conseguido un mejor proceso al equipo pero si Jorge me mantiene como es su idea y me lo ha manifestado en estos días pues seguiré trabajando para que este equipo revierta las cosas y el torneo que entra sea un equipo que pelee la parte de arriba de la tabla no vamos a ser un equipo que esté dando tumbos porque no es mi estilo no es mi trabajo y no es el prestigio que tengo yo voy a interrero para seguir si le puedo preguntarte sobre todo enfocando los trabajos en el crimen estadístico en el sentido de que Cholos en el torneo es el que más ha tenido remates en su casa en el circuito local más de 100 remates dentro de esa posibilidad de lo que tú comentas de tenerlo de trabajo eso está bien identificado ahora en la situación de no poder anotar más de ocho gol por ejemplo que llevamos de torneos de local y lo que tú mencionas de este apoyo que tiene por parte de Jorge Alberto si existe la posibilidad también de tratar de reforzar el plantel tratar de traer jugadores claves en ese sentido tú lo podrías a cierto punto exigir y en ese sentido ¿crees que la multa y estas situaciones no pueden afectar para que en este caso creas en un plantel que tú creas que puedes llegar adelante? La verdad es que Jorge ha hablado de la multa consciente mucho le va a molestar claro pagar porque ya vamos a pagar cualquiera de las tres pero vamos a pagar una y si me ha dicho nada tiene que ver eso con que vamos a fortalecer al equipo y que necesitamos y estamos conscientes y hemos estado platicando en estas semanas de lo que vamos a traer para fortalecer al equipo y si si está en esa idea de que el equipo sea más sólido más fuerte con mucha mayor fortaleza lo que dices y te has quedado corto porque somos el segundo el segundo equipo que más pelotas tira al centro el segundo equipo que más patea el arco o sea tenemos muchas cosas muy buenas somos el equipo que más recupera balones pero también somos el equipo que más pierde también no hay que decir las cosas malas somos el equipo que más errores tiene con consecuencia errores que terminan como giran en el tenis errores no forzados con consecuencia también somos el equipo ese y eso tenemos que erradicarlo tener la pelota no equivocarnos no perderla tan fácil ahora somos un equipo que intenta jugar porque yo no a mis jugadores no les digo que se tiren hay fajores muy evidentes y mingo del suelo se trata de levantar siempre lo están aplazando el pelón de espaldas y lo patean y siempre intentan jugar y no tratamos de engañar a nadie pero también somos el equipo que menos falta recibe a su favor es el equipo al que menos le marcan estando consciente que somos el equipo que más recibe porque reitero con Pumas el cuarto penal no lo marcaron porque no lo marcaron y era penal y así está y no pasa nada y como dije el muchacho ni modo así va a ser lo que siga nosotros tenemos que estar conscientes de que el árbitro es lo que vea y si no lo ve a trabajar no vamos a estar pidiendo que nos marquen o que no nos marquen o que si nos marcan o porque a nosotros vamos a trabajar por eso cuando se paró Titi le dije no te pares era un foul evidente pero no te pares oíste el silbatazo no te pares y eso estamos en conciencia intentamos jugar intentamos que los muchachos pero a veces te gana el subconsciente decir bueno pues me estás haciendo foul bueno pues no para nosotros no va a ser foul hasta que hagamos un silbatazo gracias a ti ¿qué tal Miguel? Juan Manuel Viz con la revista California yo los he hecho han mencionado el tema de este proyecto de querer fortalecer al equipo en tanto en detalles yo los he hecho muy característicos en estos últimos 4 o 5 años de traer muchos jugadores de que la mayor parte de su recuerdo no todos son de rato o de querétaro y es una fórmula que hasta el momento es un equipo que lastimosamente en 4 o 5 años no ha podido calificar la fase final del juego mexicano debe de cambiar evidentemente para ti esa fórmula y si es así ¿por qué no no ha pasado anteriormente en comparación del 2017 donde en tu etapa donde fuiste dos veces super líder tú fuiste junto con Nacho Palau jugadores de Costa América como Ido Rodríguez esa camada que es mira perdón que te interrumpa es que si hemos traído jugadores de fuera yo regresa a Valanta porque Valanta es de Xolos que estaba prestado regresa Rivera porque es de aquí estaban prestados Zúñiga es un jugador que era de Dorados que estaba en Dorados que llegó para Tijuana la circunstancia de ver Querétaro y Tijuana es porque a Jorge le regresaron una franquicia que él había vendido y por todo lo que sucedió ya esa historia pues ahí le regresan la franquicia y le dicen bueno pues tienes que hacerte cargo otra vez de la franquicia porque por todo lo que pasó y Jorge está haciendo cargo entonces obvio que tiene dos dos planteles en primera versión en las escuelas pues hay que reforzar y en su momento mandó gente de aquí para allá pero hoy llegaron los jugadores que tienen que regresar a su equipo y son los que estoy mencionando pues si hubiera pedido refuerzos de Querétaro así intajables totalmente llegó Charly que no es de Querétaro llegó Mingo que no viene de Querétaro llegó este Madrigal que no viene de Querétaro llegó Pue que no viene de Querétaro bueno este que otro chavo viene Aqueloba que no viene de Querétaro o sea los jugadores viene Efra Efraín Flores que no vienen de Querétaro son jugadores que estamos buscando en otra posición obvio que tenemos que buscar que los jugadores que vengan sean más contundentes a lo mejor tengan más temple porque ya el equipo no puede permitirse tener otro torneo malo tenemos que calificar sí o sí entonces obvio que estamos en pláticas no podemos hoy decir se van fulanos se van a asustar y vamos a estar porque hoy todo el torneo no termina claro que estamos platicando con Jorge y con Toño y Canú y nos estamos sentando con el cuerpo técnico para ver dónde vamos a fortalecer más el equipo pero pues tenemos que ver las plazas que vamos a tener tanto de mexicanos como de extranjeros para poder fortalecer al equipo pues mira faltan tres fechas no creo que podemos estar pensando en que no vamos a ganar salimos cada partido a ganar tan salimos a ganar que le damos vuelta a los marcadores desafortunadamente no los terminamos de cerrar pero claro que pensamos en ganar partidos si se pueden los tres los tres o sea nosotros queremos ganar la mayor cantidad de puntos que nos lleve a que se pague la menor multa posible de una de las tres que vamos a pagar la que menos consecuencia tenga pero al final de cuentas obviamente que tenemos que hacerlo en la cancha no decido aquí sentado y si vamos por los nueve puntos hay que hacerlo primero en la cancha porque estamos ganando y no terminamos de cerrar los partidos yo te dije dos partidos que nos empatan sobre la hora y hoy nos lo sacan también en cinco minutos nos dieron dos goles los trabajamos o sea conforme al video los veo vemos el video con ellos a ver estas circunstancias vamos a trabajar hacemos recorrido de líneas hacemos trabajo nos atacan hay entrenamientos que yo pongo un equipo que nos atacan ocho contra cuatro ocho jugadores contra cuatro contra mi línea defensiva y un contención ocho contra cinco y hay veces que son diez pelotas y no terminan ni siquiera pateándonos a gol y dices el equipo recorrió bien trabajó bien pero de repente en el partido ves esos errores gravísimos que no podrían pasar y por ahí dices no, no va a pasar y pum aparece un error y pim adentro y hay veces que son cuatro o cinco errores infantiles y pum y digo muchachos es que de tres o cuatro errores pues a lo mejor de repente nos vamos a hablar pero ya de cuatro o cinco ya seguidos imposible tenemos fuerza para sacar la pelota de nuestro arco si no somos conscientes de lo que trabajamos en la semana de lo sólido que nos vemos en los trabajos de la semana de que metemos pata de que trabamos el partido tiene que ser el doble y se trabaja yo puedo invitar a quien quieran a venir al entrenamiento a ver cómo trabajamos y nunca damos por hecho nada analizamos al rival y trabajamos sobre lo que tenemos que hacer nosotros y lo que podemos cómo podemos superar al rival y yo reitero vuelvo a lo mismo superamos a los rivales jugadas de balón parado nos salen jugadas de balón parado pero no estamos siendo nos está faltando el cinco para el peso el partido pasado hacen una jugada muy buena en un tiro esquina trabajada y desafortunadamente cuando Titiba agarra la pelota se resbala y se cae si no se resbala queda solo frente al arco pero bueno mala suerte mala suerte el error la desconcentración que son dices ay llegan en el momento menos esperado no habían pasado la mitad de la cancha si arrancaron con la pelota tocándola para atrás y para atrás pero llegó un momento que llevan 35 minutos y no se habían acercado a nuestra portería y en el minuto 39 te hacen un gol de la nada pelotazo que no le da uno de nosotros y termina agarrando uno de ellos y digo la agarran de medio no tenemos la suerte de decir bueno la agarró si la falló o se le estrelló enfrente al portero no nos terminan vacunando siempre y bueno pues tenemos que estar más conscientes de eso última pregunta Marco viendo las circunstancias que yo me voy a empezar con el pues de acuerdo que viendo los números son hace tiempo y la voz se congada ¿eso es que es un trayectoria que todos han sido unificado ha pesado o que no se se ha quedado con el que no se se ha quedado con el igualitar de la gente es muy importante que cualquier equipo de la actualidad por lo que decía no es raro en el mundo cuando hay un proyecto en la MLS hay muchos equipos que tienen técnicos que no ganan y siguen porque tienen un proyecto sobre todo en Estados Unidos porque no hay descensos y ellos apuestan a las franquicias y hay trabajo para eso si es raro ver en el fútbol mexicano esto que está pasando tienes toda la razón y no es porque mi trayectoria sea y mucho menos por las estupides que de repente dice alguna gente por ahí que somos amigos porque también soy amigo de Culebro también soy muy amigo de Baños también soy amigo de Pepe y de Luis Miguel y cuando me tuvieron que hacer un lado me hicieron un lado no pasa por esa amistad tengo una muy buena relación con Jorge pero desde que yo llegué que me senté con él me dijo quiero un proyecto a tanto tiempo y ese tiempo voy a trabajar para que el proyecto funcione y me dé resultados hoy reitero el proyecto se ha atrasado lo que buscamos porque la idea es que en este torneo el equipo estuviera peleando arriba estuviera peleando la liguilla y desafortunadamente es el peor torneo que hemos tenido te voy a estar pensando yo le dije Jorge no tienes ni que pensar tomar una decisión ven y dime Miguel nos vemos y no pasa nada agradecido a full con él si él toma la decisión yo no tengo ningún problema reitero no pasa por el prestigio si me generé un prestigio por hacer las cosas y ni fui el mejor técnico del mundo cuando hice muy bien las cosas y cuando gané títulos ni hoy soy el peor no nos salen las cosas hay que trabajar y no conozco otra forma y de repente es un cliché porque todo el mundo dice siempre dice que hay que trabajar pero no veo otra forma para salir de los hoyos y reitero pues si es si es lo que tú dices es algo insólito que haya pasado en el fútbol mexicano pero bueno yo agradecido que me encontré con un tipo que tiene las condiciones de hacer un proyecto y que al final de cuentas los proyectos terminan por dar resultado cuando los haces con buena estructura y con buen trabajo esperemos que este proyecto vaya en el camino que Jorge y un servidor estamos en busca de eso muchas gracias a todos buenas noches y disculpen la tardanza gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.